Música Bienvenidos a Televisión Educativa, que bueno que usted está con nosotros en esta cita semanal que tenemos cada 8 días. Como usted bien sabe, el 30 de abril es el Día del Niño y como usted sabe también, al niño lo festejamos todos los días, pero en especial el 30. ¿Por qué? Porque de un tiempo para acá, la SEC, la Secretaría de Educación y Cultura, el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Estatal Electoral y sobre todo el Congreso del Estado, lanzan una invitación a los niños de Sonora para que atiendan esa invitación y sean los representantes por un día de los distritos que tiene nuestro Estado de Sonora. Pues mire, el año pasado tuvimos a los legisladores y este año tenemos a dos de ellos. Se encuentra con nosotros el diputado por el Distrito 12, Luis Fernando Elías Castillo, él es representante de la Escuela Primaria Ejido Villa de Ceris en la Colonia Y, y la diputada por el Distrito 8, Ingrid Vanessa Blanca Álvarez, de la Primaria Francisco Mendoza Escobar, de la Colonia San Bosco, y la maestra María Teresa Silva Encinas, ella es subdirectora de proyectos académicos, y es quien nos atendió y nos hizo el favor de venir y traernos a los niños. Nos atendió la invitación. Gracias, maestra Teresa. Gracias a ustedes por su invitación y sobre todo me da mucho gusto por la participación tan grande que tuvimos de todos los alumnos de sexto grado, y aquí tenemos en representación de todos ellos a dos de nuestros legisladores de este Diputado Infantil 2019. Maestra, ¿la convocatoria fue atendida este año por más niños o por menos? Sí, la convocatoria se lanza a todas las escuelas de educación primaria y se invita a participar a todos los alumnos de sexto grado. En este año participaron 4,366 alumnos precandidatos en todas las escuelas. Este concurso o esta etapa se llevó a cabo del 21 al 24 de enero, y después del 11 al 15 de febrero ya participaron en la siguiente etapa, que es la etapa de zona 1,154 alumnos. De esos 1,154 alumnos llega la tercera etapa, que es la etapa distrito, donde en los 21 distritos diferentes de nuestro estado se lleva a cabo la elección y ya salen seleccionados los 33 diputados que se van a instalar el 30 de abril en el Congreso del Estado. Pues 33 diputados de casi 5 mil, pues es un orgullo para la escuela, para los padres de familia, y pues para ellos es un gran logro. Es un gran logro y de veras aquí a mi diputada del Distrito 8, del Distrito 12, muchas felicitaciones. Felicitaciones. Nosotros en la Secretaría de Educación y Cultura nos sentimos muy orgullosos de ustedes. El maestro José Víctor Guerrero se siente muy orgulloso, es el maestro Rafael, y nos han encargado atenderlos como siempre se ha hecho, de manera privilegiada, porque son alumnos de 100, son alumnos que se esforzaron participando de una manera que hacen ellos un discurso, ¿sí? Y lo presentan a la escuela, que me desmientan aquí mis diputados. Primeramente ellos en su escuela presentan el discurso, el Instituto Estatal Electoral y el Instituto Nacional Electoral hacen una especie así como votación, es una votación donde en secreto cada alumno vota y ellos resultan seleccionados primero de sus escuelas, luego fueron de la zona y luego fueron del distrito. Aquí no hay con aquello de que los padres de familia somos muy suspicaces, o los hermanos más grandes de los niños que no quedaron, decir, no, pues es que estaba el hijo de la señora de la tienda y la señora de la tienda les fía a todos los niños, pues votaron por él. No hay eso. No, aquí no hay eso. Es un proceso transparente que es lo que le queremos infundir a ellos, la participación democrática, cultural y cívica, por eso fortalece mucho los valores de el respeto, de la honestidad sobre todo, y usted sabe que los niños son muy, muy honestos y ellos dicen, esta persona es la que quiero que me represente y así se hizo, por eso es que ellos están aquí. Luis Fernando, ¿qué sentiste cuando te dijeron, pues tú eres el diputado ya, ya tú ganaste? Sentí mucha emoción y una satisfacción propia y para la escuela. ¿Y qué hiciste para ser el diputado y para dejar a tantos niños en el camino? Pues tuve mucho esfuerzo conforme al discurso, entonces estudié y repasé el discurso hasta que lo llegué a decir muy bien. El tema fue sobre seguridad escolar, ¿verdad? Sí. Y tenía algunas aristas ese tema, tú lo hiciste sobre el plan de protección, ¿qué expusiste? Puse para los niños de mi escuela, cinco propuestas para mejorar la seguridad en la escuela. ¿Qué son? La primera es generar un manual de seguridad escolar, que se distribuye en padres de familia. ¿No tienen en este momento plan de seguridad? No, no tenemos plan de seguridad. ¿Tú vas a apoyarte con quién para elaborarlo? Con los maestros, con vecinos, alumnos, padres de familia, para apoyar todo esto. ¿Qué te gustaría, Luis Fernando, que llevara a ese plan? ¿Qué has pensado proponer? Hacer una campaña en los medios de comunicación e internet sobre la prevención de accidentes. ¿En la escuela? Sí, en la escuela. Ok. ¿Alguna otra cosita? La otra es agregar a los planes y programas educativos la cultura de prevención de accidentes y valores de solidaridad ante compatriotas damnificados. Oye, pues están muy interesantes tus propuestas. Me imagino que estas mismas propuestas las vas a llevar con el diputado, la diputada responsable de este distrito que tú representas, que es el 12, que estamos hablando del diputado... Norberto Ortega Torres. Norberto Ortega. Vas a hablar con él, le vas a decir, necesitamos esto y póngase las pilas, diputado. Sí. Sí, porque es tú igual, pues, en el Congreso, ¿no? Ajá. Ok. Ingrid, ¿sobre qué fue tu plan? Sobre cómo sobreguardar mi integridad en una situación de peligro. ¿Y qué propusiste? Pues propuse, como soy presidenta de la escuela también, el comité de alumnos, propusimos todos, por decir, hacer planes de emergencia, simulacros, de sorpresa, para que no estén capacitados, no estén prevenidos, y así de sorpresa para que sepan qué hacer. Pero no los hemos podido hacer muy bien porque no hay personal capacitado para explicarnos bien. Entonces, pues, ya no lo estamos haciendo porque no va personal y no nos ayuda, porque si no, si llegan a ir, nos van a confundir y no vamos a saber qué hacer. Y, pues, por eso nosotros estamos pidiendo que vayas personal capacitado a apoyarnos a las escuelas porque últimamente no hay nada de ese tipo de cosas. Es prevención lo que tú propones. En caso de un siniestro, en caso de un terremoto, pues, estar preparados. Y es que siempre hay que estar preparados, ¿verdad? Sí. ¿Es la primera vez que concursas? No. ¿Ya habías concursado cuántas veces más? En Cabildo. En Cabildo el año pasado. En Cabildo, oye, Ingrid, ¿y qué sentiste ahora ya por fin? Pues, sentí mucha emoción porque el año pasado quedé de suplente y ahora que quedé ya de titular, pues, dije, oh, ya pude lograr una de mis primeras propuestas. Ajá. Y ya que las logré, me sentí muy bien conmigo misma por lo que había logrado yo sola, aunque me apoyó mi mamá, mis maestros, mis compañeros, porque yo al principio me sentía muy nerviosa. Y ya el maestro me pasó a decirlo a la escuela frente a todos. Ya así estuvimos lunes, tal lunes, hasta que ya fui dejando los nervios y ya me fui guiando. O sea que te ayudó también en tu seguridad. Sí. Sí, porque te ves así muy, muy, muy extrovertida, ¿no? ¿Tienes más hermanos? Sí. ¿Cuántos más? Dos. ¿Más grandes o más chicos? Más grandes. Más grandes. ¿Y ellos ya habían participado? La más, la del medio, la niña, ya había participado, pero no quedó, quedó de suplente. Ajá. La niña, la niña, o sea, la niña, ¿no? Niña, le dice a la hermana mayor. A la hermana mayor, qué lindas. Maestra, este tipo de concursos, pues también van forjando la personalidad de los niños, por lo que veo, ¿no? Sí, los forjan, como les digo, de manera integral. Acuérdense que el formar a nuestros alumnos es formarlos de una manera integral, como lo plantea el modelo educativo, no nada más en conocimientos, sino en habilidades, destrezas y sobre todo el factor socioemocional, que ahí es donde entran los valores, las afectividades, la solidaridad y como dicen ellos, ellos están preocupados por la seguridad de sus escuelas. Y el tema de este programa, Diputado Infantil por un Día, es precisamente que ellos tomen conciencia de que tienen que cuidarse y que vean qué áreas de oportunidad hay en sus escuelas que puedan afectar su integridad física. Entonces, ellos tienen muy buena visión y con ayuda de sus maestros y de sus directores están trabajando para salvaguardar la integridad, porque pues nadie está preparado para un acto de la naturaleza o algo que suceda, que ojalá nunca sucediera, pero que deben de estar preparados o algún acto de otra índole, ¿no? No estamos exentos, pues, a que no nos pase algo así. Lo que sí, aquí ellos, yo sí les quisiera sugerir que ahora que tienen la oportunidad de estar con sus diputados, que van a estar en el Congreso, que no todos tenemos esa oportunidad, pues yo ya no la tuve, ¿no? Que hagan hacer su voz escucharse, porque ustedes son el futuro, el presente del país y ustedes yo sé que van a llegar adelante porque los veo muy comprometidos y porque son unos niños súper responsables y me encanta a mí eso de nuestros niños y que nunca pierdan esas ganas de salir adelante. Y ahora que tienen la oportunidad de estar con su diputado, con sus diputadas, decirles, hacer conciencia que ellos ya la tienen, porque ellos eligen el tema. Entonces, están preocupados por la seguridad en las escuelas. Entonces, unir fuerzas, por eso está la Secretaría, está el Instituto Nacional Electoral, el Congreso del Estado. Que les hablen, que les pidan y exijanles a los diputados que... Que Protección Civil, capacite a los profesores, a ustedes. Que cooperen. Pues se nos terminó este primer segmento, se nos terminó este primer segmento, vamos a hacer una pausa y ahorita regresamos. Estamos en Televisión Educativa platicando con los niños diputados, con Ingrid Vanessa Blancas del Distrito 8 y Luis Fernando Elías Castillo del Distrito 12 y la maestra María Teresa Silva Encinas, subdirectora de proyectos académicos. Ya nos decía la maestra hace rato, pues que casi fueron poco más de 5 mil alumnos los que participaron, de todas las escuelas, entonces del Estado de Sonora. Entonces, hay algo muy importante que me gustaría que ustedes recalcaran. ¿Qué opinan de estos concursos, de estas iniciativas que tiene la Secretaría de Educación y Cultura junto con otros organismos? Pues pienso que es una oportunidad para mejorar la seguridad en la escuela y para los niños. ¿Y para ti, como en tu vida personal? También es una oportunidad para sobresalir. ¿Siempre eres tan serio, Luis Fernando? No. ¿No? No. ¿Estás nervioso? Entonces, pues haz de cuenta que estás en el salón de clases o en tu casa. ¿Qué materia te gusta más? Geografía. Geografía. Y matemáticas. Y matemáticas. No, pues es que por eso eres serio, porque matemáticas es de pensarle mucho. ¿Tienes más hermanos? Sí, dos. Dos más. Oye, ¿la reacción de tus hermanos, de tus papás cuando te dijeron, Luis Fernando, eres el diputado? Bueno, pues felicidad. Me acuerdo que se emocionaron mucho mis dos hermanos. Y mis papás también se emocionaron. ¿Te apoyaron tus papás a hacer el discurso? Sí, y me motivaron un poco. ¿Cómo? ¿De qué manera te motivaron? Diciéndome que yo puedo lograr grandes cosas. Claro. Y las vas a lograr seguramente. ¿Qué vas a estudiar cuando estés más grande? Ahorita pues estás en primaria, pero... Tengo pensado estudiar medicina. ¿Medicina para ser? Doctor. ¿Pero qué tipo de doctor? ¿Ginecólogo, anestesiólogo? Sin especializarme en nada. ¿Médico general? Médico general. Ah, pues más bonito, porque tienes la oportunidad de ver a todo mundo. Niños, adultos, adultos mayores. ¿Verdad? Sí. ¿Y tú, Ingrid? Médico. ¿Por qué? Qué bonita. Es una carrera que a mí me gusta mucho. Pero lo dijo con una seguridad. Sí. ¿Pero por qué? Porque me gusta mucho saber de los cuerpos de los humanos, investigar qué es lo que contrae el corazón, los pulmones, las causas de las muertes y así. Ese tipo de cosas. Descubrir los secretos de los cuerpos, ya que están inertes. Oye, qué padre. ¿Qué le dirías a los niños para que se motiven y el siguiente año, pues ahorita ya pasó la convocatoria, pero que participen en este concurso? Pues que todos pueden, que todos pueden lograr todo lo que se propongan echándole ganas. Y yo no estaba segura que iba a lograr, pero yo me dije, no, pues sí puedo. Y mi mamá y todos mis maestros me apoyaron y yo le eché ganas y pues gané. Yo estuve segura de sí misma. En lugar de decir, ya no vuelvo a concursar porque ya no quedé el año pasado, dijiste, no, este año tiene que ser. Sí, no me di por vencida. ¿Llevas algo especial el día del 30 de abril que van a estar con los diputados en el Congreso? ¿Alguna sugerencia para tu homóloga diputada? Que manden personal capacitado a las escuelas para que nos estemos prevenidos en situaciones así, para no tener un siniestro. Que toquen puertas, pues que abran puertas para que se dé esto. Maestra, decíamos, participaron todas las escuelas del Estado de todos los niveles públicas y privadas. Sí, ahorita que nombrábamos la cantidad son 4.366 precandidatos, que fueron los de TAPE Escuela. Y sí, participaron todas las primarias regulares, además de educación primaria migrante, educación primaria indígena, educación primaria especial, CAM, CAME y CONAPE. O sea, se dio la participación a todos los niños de primaria de todas las modalidades. Tenemos el dato de cuántas niñas, cuántos niños quedaron en estos 33, en estos diputados que quedaron, o fueron casi el mismo número de niñas y niños. Fueron, en estos 33 son 25 niñas y 8 niños. Aproximadamente. O sea, más mujeres. Más mujeres. Y luego en la vida real dicen que las mujeres no participan en política. Pero ahora viene una generación muy interesante, como dijo la niña, con muchas ganas de sobresalir, de aventarse, ¿verdad, mi hijita? Y de decir, yo puedo, claro que puedo, somos muchos, pero yo puedo. Y si me esfuerzo, ¿verdad, Fernando? Si me preparo, puedo lograr hacer lo que yo quiera y ellos ya lo demostraron. Claro que sí. ¿Y qué? Luis Fernando, sé que va a haber una preparación previa. Ya les dijeron que van a tener una preparación. ¿Para qué es? ¿Qué les van a dar en esa preparación? Van a formar como quién va a ser el presidente de la mesa directiva. Quién va a hablar, quién va a hablar en el Congreso del Estado para el 30 de abril. Ajá. ¿Eso cómo se escoge, maestra? ¿Hay alguna metodología? ¿O ahí mismo los diputados se ponen de acuerdo? Igual que como se realizó el concurso, se eligen ahí, ¿no? Se eligen ahí. Y sí les dan una capacitación para que vean ellos la importancia del lugar en que llegaron. Y sobre todo que se den cuenta de la importancia de las actividades que realizan los diputados en el Congreso, pues, que son tan valiosas para la ciudadanía. Claro. Que ellos, este, conozcan lo importante que es. Sobre todo eso, que conozcan qué es un diputado. Ajá. Antes de entrarle ustedes a esto, ¿sabían qué es un diputado? ¿Qué hace un diputado? ¿Ya conocían las actividades de ellos? Un poco. Sí. Por ejemplo, ¿qué, qué, tu diputado, qué, qué hace? ¿Qué? O los diputados en general, para no hablar de uno solo. No vaya a ser que, este, luego les digan, ¡ay, yo también! Los discursos, me he dado cuenta cómo los decían y de ahí tomé un poco de práctica para el discurso. Ajá. Y proponen leyes. Sí. Los diputados, su principal acción es proponer leyes. Sí. Por eso es que les digo, hay que aprovechar que van a, que van a estar allí. ¿Tú, Ingrid, ya sabías más o menos qué hacen los diputados, las diputadas? Pues proponen cosas y si se pueden las hacen, si tienen el tiempo y dinero para hacerlas y ya pues las proponen y ya más gente las apoya y así lo logran. Ajá. Ah, pues ustedes ya, ya van, ya van, este, preparados y con esta, estos días que son tres que los van a tener ahí, pues van a salir, a lo mejor hasta se quedan ahí con, con ellos ya como, como asesores. Entonces, ¿tienen suplentes? O sea, ¿la figura de diputado es el diputado, propietario y el suplente? Sí. ¿Quién es tu suplente? Se llama Alejandrina Pavlovich Campillo. Alejandrina Pavlovich. ¿De qué suplentes? Entonces, ¿es de tu misma escuela? No, es de Regis. Del Regis. También van, con ustedes van a la capacitación y van el día que, ¿y tu suplente, Ingrid? Jimena. Jimena es, es otra mujer. Sí. ¿Y es de tu misma escuela? No. ¿De dónde se conocen, han platicado? Pues en ese evento nada más. Nada más, pero antes no se conocían ni nada. Si yo te preguntara, el día de mañana tú llegas a diputado, Luis Fernando, ¿qué impulsarías? ¿Qué propondrías? Ahorita estás trabajando por la seguridad de los niños. Es lo que en este momento a ustedes les preocupa, es lo que les ocupa también como diputados. ¿Qué propondrías? Pues, como ya le había dicho hace un rato, propondría a varias personas para impulsar la seguridad escolar y tener un plan de emergencia. O sea, tienes 20 años y eres diputado. Entonces, te convocas a personas para que te ayuden a seguir con tu idea de ahorita que tienes 8, 9, 10, ¿cuántos años tienes? 12. 12. Es que te ves muy jovencito, pues, 12 años. Entonces, sería la misma idea, o sea, la vas a llevar, pues, hasta que ya seas un adulto, un padre de familia y seguir impulsando la seguridad. Es algo que te preocupa en este momento y te seguirá preocupando, pues. En el futuro, sí. Ingrid. Pues, cuando usted ya más grande que pueda decir, opinar y así, voy a proponer bastantes cosas para nuestra seguridad y para que Hermosillo esté más seguro, para que la gente se sienta más a gusto y no tenga miedo al salir a la calle o así. Y yo, apoyándolo, yo sé que sí puedo. Claro. O sea, van a seguir apoyando la seguridad, pues, van a seguir impulsando, impulsando la seguridad de las familias, la seguridad de la escuela. ¿Verdad? Entonces, ¿a qué hora tienen que estar en el Congreso el día del evento, el 30 de abril? Creo que es desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Sí, ¿verdad? Es jornada completa. Sí. Sí. Sí, el año pasado tuvimos también a los diputados y venían contentísimos porque se habían sentido muy a gusto, porque les había ido muy bien allí con sus homólogos diputados y habían tenido también una participación en tribuna proponiendo sus cosas. Y ustedes, pues, seguramente no van a ser la excepción. Después de esto, ¿qué pasa? Después del 30 de abril, ustedes por un año tienen que seguir siendo diputados. ¿Qué pasa? ¿Qué siguen haciendo aparte de seguir trabajando en su proyecto? ¿Lo han pensado así de manera personal? Porque a lo mejor no hay, pues, un esquema hasta ahorita, pero ustedes, ¿qué buscarían? Yo no he pensado en eso. Para empezar, me estoy enfocando en el 30 de abril para ver qué pasa y después ya veré las cosas que pasen en el futuro. Claro, o sea, midiendo, como dicen luego, midiéndole el agua, ¿no? Muy bien. ¿Y Ingrid? Pues yo voy a seguir apoyando las cosas que yo diga. Las ideas. Voy a seguir buscando ideas para reforzarlas y poderlas cumplir. Seguir trabajando todo el año en beneficio de tu escuela, de tu zona, de tus compañeros y de tu estado. Y de tu estado. Pues muchas gracias, Ingrid. Muchas felicidades, Luis Fernando. Muchas, muchas felicidades. Por allá vamos a estar viéndolos el 30 de abril. Maestra, pues felicidades por impulsar estas iniciativas, estos eventos cívicos de transparencia y sobre todo que forman cultura en los niños. Así es, así es. Y como le digo, felicitarlos de nuevo. Y usted que dijo que es de la presidencia, la presidenta de la Sociedad de Alumnos, pues va a seguir, yo creo, trabajando duro por ese, por la seguridad de sus compañeritos. Los felicito. Y decirles que la Secretaría de Educación y Cultura y todos los organismos que ya mencionamos están preocupados y están ocupados por formar a nuestros alumnos en la cultura cívica, democrática, participativa y de responsabilidad ciudadana. Gracias, gracias a usted. Y sobre todo hay que felicitar a los padres de familia por formar este tipo de generaciones, estos niños preocupados, pues, por la situación de su entorno familiar. de su entorno escolar y de su sociedad. Gracias, gracias a usted. Recuerde, dentro de ocho días la cita es aquí en Televisión Educativa.